Aficionados al deporte mexicano, aficionados a la lucha libre, sean ustedes bienvenidos a su programa Sobre el Rin, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, haga de su cuerpo un templo y del deporte afición, le damos gracias a Dios de volvernos a ver y a usted de permitirnos entrar en su bendito hogar en una emisión más del programa Sobre el Rin y compartiendo un poquito de la palabra, porque sabemos que este programa es de Cristo Jesús y es para todos ustedes y es de ustedes, pues fíjense que dice en su palabra, todos los que estén cansados vengan a mí, porque mi carga es ligera y fácil de llevar, así es que acerquémonos y dejémonos la carga de nosotros que es tan pesada a Él y que nos va a llegar por un buen camino y nos dará la libertad y la verdad nos hará libres y la verdad nos hará libres. Así es que en esta ocasión quiero presentar a nuestro conductor de lujo, Felinewski, bienvenido mi querido Felinewski. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo encantado como siempre de estar aquí para todos ustedes disfrutando de los comentarios, disfrutando de la entrevista y sobre todo que tenemos Javier grandes invitados, tenemos dos invitadas a Sassos de lujo y la verdad que uno rufián y el otro técnico pero pues aquí dentro del medio luchístico no hay rival pequeño y recordemos que hoy ni rudos ni técnicos habemos favoritos en la lucha libre y uno de ellos pues me gustaría que lo presentaras tú Javier. Con mucho gusto, voy a presentar a un gran luchador, yo lo conocí desde hace mucho tiempo, de sus inicios, cómo empezó, cómo lo hacía, era una persona obesa, porque lo voy a decir era obesa, pero ahora tiene un físico impresionante y él es el valiente. Bienvenido a tu programa Felinewski. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido valiente! Pues muchas gracias y muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes y poder platicar con el público y disfrutar de este buen programa. Y por supuesto la magia de la televisión ya nos abrió el espacio y ya nos permitió ver quién es el otro invitado, Sassaso. Es nada menos y nada más que el terrible. Gran, gran compañero y luchadorazo, señores. Gracias, Felino. Gracias, Javier. Buenos días, señor valiente, con todo respeto, porque estamos aquí enfrente de las cámaras. Ya saben bien, a toda la gente, buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos por todo lo que quieran platicar, comentar y aceptamos todas críticas. Somos de mente abierta. Exactamente. Pues en esta ocasión este programa se engalana con estos dos grandes luchadores y con nuestro conductor de lujo, el buen Felinewski. Y también, amigos, yo les quiero invitar a que vayan a las arenas, a las arenas del Consejo Mundial de Lucha Libre, a las arenas donde hay lucha libre mexicana. Vayan de veras porque es un deporte extraordinario, un deporte donde uno se va a desahogar e incluso muchos compañeros míos, como yo, como un servidor, vamos a la arena y nos gusta disfrutar de ver la lucha libre porque la lucha libre siempre se aprende. Aún ya luchadores retirados, se aprende de mucha gente. Así es que vámonos a las carteleras, mi querido Felinewski, de Sábados de Retro, Arena Coliseo 730. Por supuesto, estarán en la lucha super estelar, Super Porky, La Máscara y nuestro invitado, El Valiente, para enfrentar nada más y nada menos que a nuestro otro invitado, El Terrible, Riper y Niebla Roja. Además, una semifinal que estará pues de polendas. Estarán Tritón y Rey Cometa enfrentándose a Pólvora y a un servidor. Ahora sí que, bueno, pues dura prueba, no sé si para ellos o para un servidor, pero no hay rival pequeño aquí en este ambiente, Javier Llano. Exactamente, y cinco luchas más, por eso se le dice Retro, mano a mano, a una sola caída. Hombre, Vala Junior contra Tiger, Tiger, perdón, Super Alcón Junior contra Arcángel, Magnus contra Canelo Casas, Flyer contra Metálico y Bengala contra El Cholo. Pero rápidamente, mi querida Monce, vámonos a otra cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre, domingo, mañana domingo en la Arena México, a las cinco de la tarde, de las, de la empresa, de la empresa mecánica de lucha libre combinada con el Elite. Y tenemos a Carístico, Strem Triger y el Valiente, que está aquí con nosotros, contra Rush, la más caray yo favoría. Y por supuesto, una semifinal en la cual se ve involucrado nuevamente el felino, pues haciendo equipo ahora con mi hermano, Negro 440, que como lo dije la semana pasada, me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción siempre estar al lado de él. Nosotros estaremos enfrentándonos a Juventud Guerrera y a Super Crazy. Oye, aquí hay una rivalidad, ¿no? Contigo. Bastante, bastante, ese Super Crazy ha osado estar retándome, incluso a micrófono abierto ha dicho que quiere un duelo directo de cabellera contra cabellera. Pues adelante y está el felino dispuesto. Y en otra lucha extraordinaria, se la recomiendo, amigos, no dejen de ir a la Arena México este domingo, porque los hermanos Trauma 1 y 2 contra los hermanos Tiger y Puma. ¡Eh! ¡Qué encuentro de lujo! Se los recomiendo. Otra lucha, Tritón y Delta, contra Fresero y Eterno, y dos luchas más. Y nos vamos a la siguiente cartelera, mi querida Monse, que es en Puebla. Y la verdad, pues, ¿qué decir? Lunes de Puebla, lunes de emociones. Pues allá, pues, en realidad, yo creo que hay gente que está muy dispuesta a asistir lunes, lunes tras lunes. Y, bueno, pues, ¿qué podemos hacerle? Consejo Mundial de Lucha Libre siempre esmerándose valiente. Pues, la verdad, tú eres uno de los luchadores más exquisitos en esta cuestión. Para, pues, bueno, ¿por qué no nos describes un poquito este programa que vamos a tener este lunes siguiente? Que estaremos ahí directamente desde la Arena Puebla. Gracias, sí, pues, estaremos presentes en la Arena Puebla, el Consejo Mundial de Lucha Libre, Rush, Marco Corleone y La Máscara, para enfrentar al Thunder, Cráneo y Riper. Y Riper, en otra lucha sensacional, Super Porky, Ángel de Oro y el Valiente, que va a su ahijado contra el Felino, Fori y Gran Guerrero. En el evento especial. En el evento especial tenemos Estigma, Rey, Cometa y Delta, para enfrentar a Pierrot, sagrado y misterioso. Y en otra lucha, Tritón, Starman y Black Tiger, contra Sansón, Cuatrero y King Howard, y en la primera lucha. La primera lucha, nada más ni nada menos que Asturiano y Astro, para Sauron y Mini Joker. Y Mini Joker, exactamente. Y nos vamos a la cartelera del martes, mi querido Félix, de la Arena México. Arena México, martes, 26 de enero, en punto de las 7.30 de la noche, señores, Atlantis, el regreso de Atlantis, Máximo Sexy y Estuca. Ellos estarán enfrentando a otro de nuestros invitados. Terrible, Rey Bucanero y Bovisi. ¿Qué nos comentas de Bovisi? Bueno, pues la verdad, grande, grande entre los grandes. Pero permíteme mencionar la semifinal, que es Ángel de Oro, Blue Panther y Rey Cometa, contra Gran Guerrero, Hechicero y Vangelis. Así es, exactamente. Todo esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde vaya usted martes a las 7.30. Viernes, nuestra función fuerte. Bueno, todos son fuertes a las 8.30 de la noche. Los domingos a las 5 de la tarde, Arena Coliseo de Retro, a las 7.30 todos los sábados. ¡Nos vamos! ¡Vamos a una pausa! Regresamos rápidamente a su programa sobre el ring. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros. Para mí, pues es un deleite estar entrevistando a mis compañeros. Bueno, pues qué decir de un valiente y un terrible que llevan unas carreras extraordinarias. Y pues bueno, una pregunta que quisiera hacer directamente al valiente. En algún momento de tu carrera, llegaste a pensar, porque tú tienes aproximadamente, ¿cuánto dentro de este medio ambiente? Veinte años. Veinte años aproximadamente. Veinte años. E iniciaste con un físico, pues a lo mejor nada que ver en la actualidad, ¿verdad? Pero, ¿imaginaste que en algún momento de tu carrera llegases a ocupar el lugar que actualmente, con ese físico impresionante? ¿Por qué es en realidad impresionante tu físico? Pues francamente no, nunca me imaginé llegar a tener este físico, pero gracias a Dios y al tiempo, pues conocí gente que me acercó al trabajo de las pesas. Y día a día me enamoré de ellas. Y ahora para mí es un deleite ir a un gimnasio y poder presentarles un físico que les agrade al público. Por supuesto, porque Javier, antes de ser, lo primero que se necesita, como dice la frase, ¿para ser luchador? Tiene que parecerse luchador y ser un luchador. Pero aquí yo le quiero decir a la gente también, que el valiente, a pesar del tonelaje que tenía en aquella ocasión, pues era muy ágil. Yo me acuerdo, algunos movimientos que eran unas luchas de regalo de la primera lucha, si te acuerdas, en la arena coliseo. Hacían mortales hacia atrás con ese peso. Ahora has cambiado. He cambiado el estilo, pero sigo aún haciendo, trabajando con las cuerdas. Porque en verdad dicen que lo bien aprendido nunca se olvida y yo creo que para mí es un gusto trabajar siempre y manejar las cuerdas. Valiente, ¿cómo te iniciaste dentro de la lucha libre? Porque yo te conocí en otros aspectos. ¿Cuál era? ¿Qué hacías antes? Pues he trabajado anteriormente muchas cosas, ¿no? Trabajaba en las exposiciones, en las expoferias, con la jaula de los pajaritos. Trabajé alguna vez en una carpintería, he trabajado en muchas cosas. Qué bonito oficio, la carpintería. Gracias a Dios que caímos en este negocio de la bendita lucha libre y aquí estamos con gusto disfrutando este momento. Fíjate que has dicho una gran verdad. Gracias a Dios porque muchas veces dicen, o la gente dice, no, la lucha libre. Bendita lucha libre. Gracias a Dios por darnos esa oportunidad de caer en un trabajo, porque es un trabajo, es una profesión, porque te tienes que mantener, tienes que estar al día, estar día con día dentro de la lucha libre. Pero Valiente, cuando tú empezaste a luchar, ¿quién era tu ídolo? Híjole, mi ídolo era superastro, honestamente superastro, porque a pesar de ser un personaje con un tamaño no muy grande como aquel señor Mil Máscaras, los caras, tenía una lucha tan espectacular que a la fecha todo el mundo lo recuerda. Pero era un físico muy parecido, o es un físico muy parecido al tuyo, ¿no es así, Valiente? ¿No te has puesto a pensar que puede ser tu papá? No, no, perdón, se me ocurrió. Digo, es que es tan espectacular e idéntico que no pude contener las ganas de hacerle esa pregunta. Francamente, francamente sí lo admiro mucho y de verdad hubiera sido un lujo que él fuera mi padre, ¿no? Pero de verdad sigo su ejemplo, sigo sus pasos, porque se me hace una gran estampa, una gran figura dentro de la lucha libre. Es cierto, es cierto, es un gran hombre, Juan Cezate, un saludo. Que por cierto, váyanos a sus tortas, son riquísimos ahí en Luis Moya y Arcos de Belén, juntito también a la tienda de Solar. Ahí están las tortas de superastro y las de su hijo más cerca al ayuntamiento, que es el cuadrilátero. ¿Y qué decir, Javi, de un terrible, un tremendo terrible, puesto que casi casi al hacerte la misma pregunta que a Valiente, yo tuve la oportunidad de luchar contra el terrible cuando él todavía ni imaginaba quizá venir a la Ciudad de México, ¿no es así, Terrible? ¿Te recuerdas de ese encuentro que tuvimos? Sí, en Saltillo estaba yo muy nervioso, me acuerdo, y estaba, cuando veo la cartelera contra Felino, ay, hasta las patitas me temblaron, hasta el... ¡ah! lo recuerdo. ¡Sácalo, sácalo! Sí, no, fue muy emocionante para mí esa primera vez participar o enfrentarme a Luchadores del Consejo, y eso fue lo que me motivó para poder venir a México y ahora sí demostrar las cualidades que uno tiene y aparte quitarme las vendas de los ojos si valía la pena o no. Oye, Terrible, ¿por qué el nombre de Terrible? ¿Por qué han habido otros Terribles? Sí, bueno, lo mío es más de Terrible no por ser sanguinario, por ser maloso, sino lo mío es Terrible por los niños hiperactivos que nomás andamos jugando, haciendo travesuras, haciendo maldades, y es más por ellos, lo hago con esa intensidad porque todavía, a pesar ya del tiempo que tengo del luchador de 20 años, y aparte de la edad también, me siento todavía chavito como niño hiperactivo porque te emocionas al subir el cuadrilátero, ver a la gente, cómo te chifla, cómo te la recuerda, te sales con una sonrisota, y para mí es hacer como bien las cosas, hacer tu travesura de querer llamar la atención. Oye, Terrible, dices un niño hiperactivo, andabas para arriba, vamos a hablar dos días de ayer, cuando estabas chamaquito, estabas en la primaria, ¿qué primaria era? Se llamaba 13 de septiembre, allá en Monterrey, Nuevo León, casi casi me la pasé todo un año en la dirección. Oye, casi casi un año en la dirección, y tu directora no era la directora Claudina Cerecero de Llanes, no, ¿verdad? No, no creo. Saludos, Claudia, es directora de la Escuela Benito Frentales, pero, ¿qué te decían? Eras muy interactivo, jugabas con los muchachos, eras maloso. Eras maloso, bueno, era más como... Perdón que me meta, perdón que interrumpa, pero confiésales lo que nada me dijiste, que te sacabas los mocos y te los comías, por eso te llevaban a la dirección. No, confieso que sí había un niño así, sí había un niño así, pero no era yo. Pero es de la peste negra. Sí, es que la peste negra pues obliga a hacer ese equipo. No será Mr. Niebla. Disculpenme, no, no. La anécdota de él. Por supuesto. Bueno, la verdad, cuéntenos algo relativo a eso, porque debe de ser muy interesante, la verdad, para que la gente, pues bueno, han sabido... Es que son apestosos. Pues sí, desde el... Ven a darle valiente. La gente ha sabido mucho de sus carreras, Javier, que cuando comenzaron los campeonatos, todo eso, pero este tipo de comentarios, este tipo de charlas en la intimidad, es como un poquito para que la gente sepa que también te comías los mocos de chico. Ay, no, eso sí, no, no, guáquenle, ¿qué pasó? Bueno, pero ahorita de grande sí los haces, ¿no? Sí. Ese es albur, cariño. No, 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 qué falla terrible. Y en Monterrey, dices que eras muy hiperactivo en la escuela. ¿Qué les hacías a los muchachos que te ibas a la dirección? Yo jugaba luchitas con ellos, los agarraba y les hacía llaves. Y ahí está, amigos de Sobre el Rin, jugaba las luchitas, pero después del corte, a donde vamos a una pausa, les voy a decir qué luchitas eran. Vamos a una pausa y regresamos a su programa Sobre el Rin. Bien, regresamos a su programa Sobre el Rin. Entonces. ¿Se los comía o no se los comía? Eso es lo que queremos saber, pues. Ya sabemos que eres terrible. Sería buen integrante para La Peste Negra, ¿eh? Terrible. A ver, déjame intentarlo. Oye, terrible. No es cierto. Bueno, ya después de haber salido de la dirección, ¿cuál era tu pensamiento? ¿Pura lucha libre o había el fútbol, el béisbol allá de los Oregios? Este... Fútbol americano. Jugué... A las luchitas, puede ser lucha villa, lucha rey. Lucha el rey. No, siempre me gustaba la lucha libre. Lucha libre. Luchadora. La lucha libre por las películas de Huracán Ramírez, El Santo, Blue Demon, Médico Asesino. Siempre me gustaba ese tipo de película, más porque mi padre tuvo una convivencia con los Camelos Diablo. Y fueron amigos de... Rápidamente, ¿tu padre vive todavía? Sí, gracias a Dios. ¿En Monterrey? Monterrey. ¿Vive en Monterrey? Tiene 62 años. Exactamente, para aclarar. Sí. ¿Vive en Monterrey, tu papá y tu mami? Bien, gracias a Dios también. Amén. Qué bueno, qué bueno. Un saludo allá a Monterrey, Nuevo León. Y por él fue que me... Ahora sí, como dicen, me guió de la mano por este bello deporte en lucha libre porque él me enseñó el tumbling desde chavito de los 5 o 6 años para que le bajara un poquito mi hiperactividad. Y pues, lamentablemente, yo la agarraba como un juego y agarraba a mis compañeros de la primaria y les hacía la tapatía. Sí, me atreví a hacerle el porche. Y los hacía llorar y me mandaban directo a la dirección. Y a mi madre siempre iba por mí a sacarme, ahora sí, como dicen. Y le pasaban todos los reportes. Ay, no. Pero era medio... Yo creo que tapas y pasajes de la vida de los luchadores que poca gente se pudiera imaginar. Que realmente luchadores tan serios porque tu imagen es una imagen dura y tremenda. O sea, porque en realidad yo creo que para ser luchador pues hay que tener una estampa como la tuya y tú llenas todas las características. Eres de los pocos luchadores que para mi juicio tiene toda la estampa, la característica por la estatura, por el peso. Porque tienes una imagen tremenda. ¿Llegaste a imaginar también que podías llegar a lugares superestelares cuando decidiste venir a la Ciudad de México a probar suerte? Nunca lo imaginé, la verdad. Nunca lo imaginé y más o menos que iba a llegar, ahora sí como dicen, buscando una oportunidad y tratando de abrirme paso yo solo porque tú sabes bien que en este deporte es muy fuerte, hay mucha competencia y como dicen, ahorita atrás de mí hay 20 elementos esperando su oportunidad también. O atrás de Tifelino, de Valiente, hay 20 elementos esperando una oportunidad igual como nosotros la hemos buscado. y nunca pensé, ahora sí como dicen, tocar los cuernos de la luna y es hermoso y seguir todavía vigente y es dando, ahora sí como dicen, dando guerra todavía. ¿Podrías, perdón que te interrumpa, hablaros un poquito de las imágenes que estamos viendo en este momento? Y esos son tus generales, ¿no? Esos son mis generales, bueno, ahí es en Japón. Es Japón ahí. Ahí fui con el Tejano, fue en el 2012. 10, 10, perdón. Ahí estoy con el Ángel de Oro, creo. La Coliseo, ¿no? La Coliseo, ahí contra Ruch. Ahí cuando acaba de perder la cabellera una semana. Fíjate que son imágenes muy bonitas porque la gente le hacen ver lo que es arriba del ring un luchador. abajo somos otras personas, pero terrible eso de llegar a encumbrar luchas estrellas del consejo y estar con varios y ser protagonista de la lucha libre mexicana pues y ser tan sencillo como eres abajo del ring, eso es ser uno de los mejores luchadores. Mira qué buen luchador está ahí, creo que se llama Rambo. Bendieta, un saludo a Rambo. Entonces, al llegar así, terrible, muy bonito. Es muy bonito y es una satisfacción tan grande y creo tú has protagonizado luchas de cabelleras, de las cabelleras más cotizadas. Me acuerdo, una de ellas era Remo Banda, ahora el Super Parca, en tiempos anteriores. Ahora tú estás significando ese tipo de cabelleras. Sí, me tocó Carmelo Reyes, Máscara Año 2000, me tocó La Vestia Salvaje que Paz Descanse, me tocó Máscara Mágica, Super Porky con Máximo, fueron también los japoneses Yujiro y Naito, que fueron internacionales y la verdad enfrentarme a ellos en toda una carrera luchística. Y fui en una lucha en el 2004 de parejas con un hijo de perro guayo que Paz Descanse. Me ha tocado buenos encuentros, buenos compañeros y la verdad, doy gracias a Dios de estar todavía aquí vigente y seguir conociendo más gente todavía, elementos, rivales, compañeros. y yo pienso que va a haber terrible para rato. Oye, terrible, ¿y hermanos tienes? Nomás una hermana. ¿Una hermana? ¿Solamente una hermana? Mayor que yo. Nada más somos dos y... ¿No es la nazi, la comandante? No, más o menos. Cuando estaba Paz Descanse que vamos a descanse decían que éramos los hijos de Paz Descanse. Sí, llegué a pensar que era tu hermana también. ¿Ya viste? ¿Por qué niegas a tu hermana? Y sabemos claramente dentro del ambiente luchístico que es tu hermana. No, luego, luego. No, digo. Yo sé que andas tras de ella. Bueno, pues. Pues vaya, yo no me imaginé que dentro de atrás... Que te la fueran a quitar. No, 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 no. No, porque quiero que sepan que también uno de los detalles que cuando en un momento había terminado perdí la máscara la gente empezó a publicar y decían creo que es el hermano de la nazi. Creo que por lo menos a eso me hacían el comparativo con ella. Y vaya desde aquí un saludo. Hermana, un saludo la comandante. A ella me refiero, a Norma, la comandante. Un saludo, hermana. Bellísima mujer, la verdad. Bellísima mujer. Es linda, es linda entre las lindas. El que no la conoce la verdad se lo está perdiendo. Y excelentísima luchadora. Por supuesto, de lo mejor que hay dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre en el elenco femenil porque también las amazonas de la lucha libre pues algún día habrá la oportunidad de poder estarla entrevistando quizá en este momento y pues desde luego que nosotros encantados para todo ello. Javier Gusanito de Cedallanes. Sí, exactamente. Son personas muy buenas luchadoras y yo recuerdo de una que todavía yo llegué a conocerla y a entrenar con ella. Chabela Romero. ¡Wow! Mi respeto. Irmita, las dos irmas, González y Aguilar. No, grandes. Lolita, Marta. Esta es la Molina, Marina Rey. No, imagínate si yo te empiezo a Echarito Silva. Toña la tapatía, Ñelo. Vamos a dar una pausa, regresamos. A su programa Sobre el Rin. Amigos, ¿cómo están? Discúlpenos. Perdón, perdón. Es que la charla está súper entretenida. Jamás me imaginé que Valiente anduviera tras los huesitos de la comandante. ¡Ay, Dios santo! No lo imaginé. La verdad, sí, señor, es una mujer con mucha personalidad y son como me gustan. Grandotas aunque me peguen. Yo aguanto mucho. Creo que estamos igual, ¿verdad? Grandotas aunque me peguen. Grandotas, sí, exactamente. Ya ves que hace ocho días traías también a tu chico. ¿Verdad? Sí, también estuve aquí invitada a tu señor esposa. ¿Qué tal? Bien portadito, Javier. Como siempre. Oye, pero algo también volviendo al tema, engancharnos un poquito más en esta charla que es más íntima que de lo que comúnmente se le suele preguntar a los luchadores de los campeonatos, de las giras, de todo ello. ¿Hay algo que a mí siempre me ha gustado saber y que la gente también compartirlo con ellos? ¿Hay algo, alguna otra forma de entretenimiento, una forma de vida, algo después que te dediques a parte de la lucha libre? Sí, trabajo en un restaurante ahí en satélite. Soy como chofer encargado de traer las cosas, vinos, vestir a la central, cosas así, el IBM, como dicen. Sí, por supuesto, porque bueno, eso es parte del negocio familiar y pues no, 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 al contrario, yo creo que también cuando incluso yo estoy en su pobre casa, en la intimidad de mi hogar, pues a mí me gusta desde barrer, trapear, hacer la cocina, levantar todo ello. Tú te pones mandil valiente, me dijiste. No, no, trapear no, trapear no, 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 la verdad, pero lo tengo que hacer, pero tú te pones mandil valiente, fíjate que sí, ya compré uno que tiene una vaquita porque me gusta sentirme toda una mujer. Una vaquerita. No, además, este, valiente, es un hombre muy dedicado, dedicado a su hogar, dedicado a su persona y además, lo que yo he admirado mucho de él, que cuando le dían la oportunidad de estar dentro de la lucha libre y tener un físico y tener gente y lo voy a decir como apoyo, como un ángel de Dios, como el doctor Jesús Hornela, el famoso Chabelo, la taquería El Chabelo, allá en este... Terroparil de Cintura. Terrico de Cintura 249, esquina Plomero, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está y otras sucursales que tiene allá por el Politécnico en Indavista. En Indavista y otra acá por la Industrial. Por la Industrial Vallejo. Así es que, este, esa persona y esos ángeles llegaron a ti y no has despreciado ni has desaprovechado la oportunidad que Dios te está dando. No, 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 al contrario, al contrario, hay que aprovechar las oportunidades que la vida nos da porque oportunidades solamente una vez se presentan y hay que agarrarlas. Sí, porque yo me acuerdo que fuiste dentro de unos, dos, tres luchadores el único que ha surgido. Vamos a hablar de Spider Black. Que se cuide, ya se lo dije, que se cuide porque el corazón no aguanta tanto peso. Sí, 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 lo acabo de ver, acabo de ver, lo acabo de saludarlo y eso mismo fue lo que platicamos, que hay que cuidar un poquito la salud, ¿no? Si ya no lo haces por verte muy bien, por lo menos por salud, tratar de mantener notícito, ¿no? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. La gente que te está viendo detrás de cámaras y muchas gracias por estar viendo su programa sobre el ring, que estamos pasando en Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y la República Mexicana, todo México, ya no es República Mexicana, ya es México, ¿qué consejos le puedes dar a un jovencito? Te va a decir, oiga señor valiente, ¿me puedo hacer una dieta? ¿Qué consejo le puedes dar para que esa persona que hay mucha obesidad en México, muchísimos jóvenes muy obesos, niños obesos, ¿qué consejo les das tú que estuviste así? Pues mira, la verdad, me encantaría darles un consejo pero no a los niños sino a los padres, ¿no? Porque estamos, tenemos en México un desorden alimenticio muy cañón que pensamos que dándole de comer al niño una vez hasta atascarlo todo el día con eso va a estar bien comido y esa es la mentira más grande que hay, ¿no? Hay que tratar de manejarles la alimentación de una manera equilibrada para que puedan desarrollarse y podamos evitar la obesidad. ¿Cómo le puedes decir eso? Padre, no déjame acabar de explicarte que hablamos de ángeles de que Dios pone en mi camino y siempre me ha puesto las cosas muy fáciles, ahora tuve la oportunidad de conocer a Nabor Álvarez, un gran personaje y dueño de una marca, no la voy a mencionar por la publicidad pero donde nos ha dado la oportunidad de estudiar nutrición al lado de ellos en una clínica que se llama Omega Lab estamos estudiando nutrición con ellos y abiertamente puedo aconsejar al público que cuiden su alimentación porque de verdad lo que hay en México es un desorden alimenticio y en cualquier esquina que vamos encontramos puestos de papas, de frituras y todo eso y pensamos que esa es una buena alimentación. Pues discúlpame pero mi físico no está hecho de verduras, yo creo que una buena dotación de tacos y mira no tengo que esforzarme tanto aquí está justo y exactamente toda esa recomendación de la cual nos acabas de hacer hincapié y creo que voy siguiendo bien la asesoría claro que sí claro que sí oye entonces así con esta dieta ejado por favor Monse la red social del valiente te pueden decir necesito una asesoría claro que sí estamos a la orden ahí está en el facebook que es la única que manejamos estamos a la orden para darse una asesoría profesional que bueno porque no no vaya a pasar lo que estamos platicando estamos platicando de mil máscaras si no que se acerca un jovencito y le dice oiga profesor un muchacho jovencito luchador a mí me gustaría tener un físico así tremendo como el de usted claro muchacho ponte a entrenar y este como en cuánto tiempo profe en cinco semanas mano de veras pero santas así un saludo a mi ser personalidad donde quiere que te encuentres con mucho cariño mano para ti mano ya sabes que te queremos mano terrible oye de veras es que es es a todo dar platica unas anécdotas que a veces te quedas impactado de todo lo que ha pasado también en su vida el señor y todo respeto de los pocos luchadores también que han llegado a ser muy internacional muy admirable muy admirable así como admirable y respetable quiero decirlo en público quiero que la gente sepa el gran respeto y admiración que yo le tengo a mi compañero el valiente porque ha sido una persona que se ha esforzado está en el lugar que está porque se lo ha ganado porque se lo mereció porque se esforzó que incluso tú no me dejarás mentir valiente estabas a punto de decir de retirarte de la lucha libre pero después de este bloque después de estos comerciales nos vas a hablar un poquito de ello a mi me encantaría y me gustaría porque es una motivación para la gente no se despeguen del televisor amigos seguimos aquí en su programa Sobre el RIN ahora fue Javier el que cayó Javier Javier ahora te lo consejo estamos regresando a su programa Sobre el RIN no es que estamos interesados porque esa plática y que esté estudiando lo que es nutrición es importantísimo ¿por qué? porque de ahí puedes llevar muchos jóvenes Claro que sí lo importante es hacer las cosas con ética y aprender al 100% para no estar como todos aquellos charlatanes que vas a un gimnasio te dan una dieta pero ellos nunca la hacen porque de verdad tienes que parecer lo que eres si eres un fisiculturista tienes que parecer un fisiculturista si eres un luchador tienes que parecer un luchador entonces a mí me ha tocado ir a varios gimnasios a entrenar y de repente veo a los jóvenes que se acercan y preguntan a todo mundo pero francamente nunca llevan un plan de trabajo ni en la alimentación ni en los entrenamientos y es triste ver cómo se lesionan cómo se lastiman por la pena de no preguntar o por no acercarse a gente que verdaderamente sabe gente que los puede asesorar de una manera profesional y completamente y además yo les quiero decir a todos mis compañeros luchadores y lo he dicho y lo seguiré diciendo uno de los luchadores que veo que hace estiramiento es una de las partes fundamentales de un gran deportista después del ejercicio estirar unos de 15 a 20 minutos y el que yo lo veo y lo digo y se lo dije es el negro 440 y también lo veía el señor este Ray Mendoza y él hacía gala gala de hacer varios movimientos en el sobre ahora sí que sobre el ring de elasticidad y de flexibilidad y de estiramiento así es que a todos los deportistas y a toda la gente hagan estiramiento pueden meterse ahora tan fácil que es el internet es decir stretcher exactamente los hermanos Llanes estamos en Yacatas 383 Colonia Narvarte consultorio de terapia física y rehabilitación atrás del metro Eugenia con mucho gusto vamos a estar ahí con ustedes háblenos ahí está el número telefónico y con mucho gusto los vamos a atender el profesor este quirofísico y doctor Alejandro Enrique Yáñez Colonia que es mi hermano y que lo amo muchísimo porque gracias a Dios y él ha aprendido mucho lo que es la quirofísica y además que sabe muchísimo así es que mi querido terrible cuando gustes me decías que andas un poco lastimado es que los luchadores no estamos lastimados siempre lo hacemos los fuertes pero en verdad sí también somos seres humanos y nos lastimamos mucho muy seguido a veces y yo ahorita traigo un poquito la asiática como desviado y en verdad yo creo que lo que comentabas Javier todos los compañeros sabemos el tiempo que se toma mi hermano para hacer ese tipo de estiramientos que es algo fundamental llega el momento en el que te ves en la necesidad te ves obligado y por supuesto que retomando un poquito el tema que a Valiente me gustaría me gustaría que nos comentara un poquito porque tú tú en un momento determinado te dejaste caer pero también llegó el momento que volviste a creer en ti y por eso eres lo que eres hoy en día lo vuelvo a repetir y yo soy una de las personas que me tienes más impresionado y soy terminador por ese tremendo oficio pues muchísimas gracias en verdad por ahí por el año del 2007 ya andábamos muy desesperados porque en ocasiones ya no teníamos ni siquiera para un boleto del metro para llegar a las instalaciones de la arena México a entrenar pero un compañero me regaló unas palabras que me dijo la lucha libre es mágica y nunca llegan las cosas antes o después todo llega a su tiempo y creo que pues el tiempo de Valiente ha llegado y hay que disfrutarlo y voltear atrás y ver que hay compañeros que vienen padeciendo lo mismo que uno padeció y darles el ánimo decirles esto es tiempo al tiempo las cosas nunca llegan antes ni después por eso gracias a Dios y a mis compañeros que me echaron la mano algunos moralmente otros económicamente estamos aquí vigentes y no se nos olvida de donde venimos venimos desde abajo y gracias a Dios estamos llenando un lugar estelar y mira las imágenes de un servidor me encanta admirarme ahora pero me encanta ver al valiente la verdad hasta me asustó de gíralo son las fotos de tu pobre casa los presentes los trofeos que hemos ganado pero creo que el trofeo mayor y más grande es el aplauso del público y el reconocimiento de mis compañeros que de verdad muchas gracias por reconocernos háblanos un poquito de estas fotos Valiente ahí es creo yo que ese es ese es el valiente hace unos cuatro años atrás la primera ida que fui a Japón tuve la suerte de ir a Japón cuando me coroné en la arena México ante sangre azteca que es uno de los trofeos más grandes que he tenido el campeonato nacional welter pero de verdad me gustó esa imagen donde salía el valiente de 160 kilos me impacta más que ahora el físico que tengo hoy de verdad francamente mira los lances también a los que nos tienes acostumbrados mira eso me llena de orgullo ver atrás de donde vengo y donde estoy eso me llena y me satisface claramente aquí se ve otro tipo y empezabas ahí a bajar y a entrenar y quiero agradecerle públicamente a mi amigo amigo y compañero el volador que fue quien me acercó a este bello deporte del fisiculturismo y gracias a él se me han abierto muchas puertas oye es muy bonito reconocerle a nuestros compañeros cuando nos acercan y dices gracias mano porque tú fuiste un ángel por medio del cual empecé este camino francamente sí estoy muy agradecido con él con Dios y con toda la gente que me ha dado la mano porque no sabes cuánta gente me ha dado la mano y creo que no nos hemos decepcionado todo ese apoyo que nos han brindado lo hemos demostrado que nunca vamos para atrás el valiente nunca va hacia atrás siempre ve hacia el frente y agradecido con Dios y la empresa mexicana de lucha libre por todas las oportunidades que me ha brindado y te lo has ganado y te lo has ganado porque muchas veces uno está en tren y en tren y en tren y en tren y ahí quién es estamos en Japón estamos en Japón Canadá 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 y algo así que es su esposa de Cacao Mr. Cacao ahí estamos en casa con mi hija Javier ah mira qué bonita ahí está en tu casa y estamos en casa disfrutando a la familia pues yo tengo el gusto y la satisfacción de decir que no te no te eché la mano pero sí te la he puesto encima ah sí bastantes veces somos dos bastantes veces la verdad pero lo disfruto lo disfruto de verdad créeme que cuando llego ah te voy a platicar una anécdota que me pasó una ocasión iba a entrar al vestidor de la arena México y mi hija Fernanda siempre me persina antes de entrar a la arena México y me hizo favor el señor terrible de decirle mija para qué lo persinas y de todos modos lo voy a golpear el día de hoy sí por supuesto aquí todo este tipo de anécdotas esto y mucho más es lo que aquí va a seguir ocurriendo con ustedes amigos no se vayan no se muevan quédense con nosotros ya saben que el programa está de caché porque tenemos dos súper invitados aquí en su programa Sobre el Ring pero híjole es que la verdad me muero de risa me muero de risa pero me gustaría no debemos pasarlo por alto Javier ni nada de eso podrías contarnos esa anécdota de la cual en estos momentos de corte nos estabas platicando hazlo por favor te lo pido de favor de favor el señor valiente lo platicó sí me dio mucha risa porque estaba su niña esmerándose de personarlo todo se respetaba y iba pasando sin querer y le digo todavía para qué lo persinas hija si como quiera arriba yo lo voy a golpear y pobre de suña se quedó así como congelada ya no quiso terminar y valiente nomás se volteó así como hijo vas a verlo y me dio mucha risa fíjate que hay hay muchas anécdotas dentro del luchador chuscas chuscas pero este que la gente no conoce son prácticamente anécdotas de vestidor se puede decir así ¿dónde estoy aquí? son anécdotas de vestidor y son impresionantes ahijado alguna anécdota que hayas tenido con el felino ah no no voy a contar la de España no 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 la verdad si me llenaría de vergüenza pero vamos a admitir esto porque echó a perder usted un fabuloso café el café la palabra mágica es mi vicio el café pero si la verdad mejor no la cuento porque si está algo difícil la verdad pero bueno que decir valiente pues estamos en el último bloque el último espacio de este programa que para mí ha sido muy interesante ha sido de la verdad créeme que ha sido maravilloso para mí esta oportunidad que el destino de la lucha libre me da de poder entrevistar a mis compañeros porque independientemente de que seamos compañeros somos una familia luchística una familia que que por una u otra cosa no nos dejamos caer nos vemos nos podemos ver en un momento determinado arriba del cuadrilátero enojados o lo que sea pero fuera de fuera de cámara ustedes han visto Javier tú a ti te consta cómo hemos pasado un momento muy agradable con ellos fíjate que yo les quiero hacer una pregunta a los tres la lucha libre la familia de la lucha libre este siempre estuvo muy unido yo me acuerdo en el tiempo de mi papá cuando hacían reuniones ahí en la casa aquí iba Teogori iba el santo Demon Rito Romero el Lobo Negro todos ellos en una reunión y después cuando a mí me tocó pues éramos una familia muy fuerte que incluso teníamos dos equipos de fútbol sóccer y había convivencia incluso en la arena México después de la entrenada nos íbamos a la azotea y que la distecisa y después noté no sé si esté mal que hubo un poquito de distanciamiento había grupitos y ahora como que empiezan a integrarse otra vez ¿qué piensas Tefano? lo que pasa es que puedo decir que las nuevas generaciones traen otra mentalidad también nosotros hacemos un poquito de convivencia cada quien tiene una vida muy diferente y cada que a veces es un mundo diferente pero nos damos un respeto nosotros todavía y lamentablemente a veces la nueva sangre trae una mentalidad muy errónea porque aquí nosotros nos hemos ganado cada quien valiente felino tu servidor y tú lo sabes bien Enrique que para ganarse un perdón gracias no gracias más por su papá la verdad gracias y tú sabes bien que la lucha libre nadie nadie para un lugar te lo regala te tienes que esmerar te tienes que partir te la tienes que rifar y eso es algo que bueno oye terrible pero anteriormente hasta en los lugares donde te sentabas en un vestidor se respetaban yo he escuchado a las nuevas generaciones que no tienen ese respeto se ha perdido el respeto a los señores de la lucha libre como yo les llamaba porque yo les llamo señor al señor de la lucha libre por respeto a un compañero por toda su trayectoria que tiene y ahora las nuevas generaciones pues como que han perdido ¿no? ese respeto que se le daba a las personas que para mí son como los los muros de la lucha libre pero eso viene de atrás lo que acabas de decir tú valiente hace ratito con respecto te decía un consejo a los muchachos no un consejo a los papás porque ellos él tiene dos hijos luchadores ay muy respetuosos muy respetuosos porque han estado aquí gracias y de veras es el ejemplo que se les da porque de esa manera llegan y ¿qué pasó mi? no espérate tienen un respeto ellos están empezando y te respeto de hecho puedo contarle entre las nuevas generaciones cuatro o cinco jóvenes que son muy respetuosos y de ahí pues tenemos a los dos jóvenes de la dinastía Casas pero pues son gente gracias que ha comido toda la vida de la lucha libre y le dan su lugar a la lucha libre y su lugar al elemento eso es algo que hay que llamarle conjuntando un poquito ambos comentarios que hicieron es un poquito de lo que se ha perdido que los instructores hoy en día llámesele maestros o llámesele instructores o llámesele profesores no lo sé es una palabra muy grande importante e interesante pero yo creo que les ha faltado un poquito a ese tipo de maestros o pueden ser pseudo instructores a eso se le llama respetar jerarquía si es algo que están muy lejos algunos jóvenes de los que hoy en día están debutando que solamente los metieron al microondas y vámonos para adelante como luchadores y eso es lo que pasa Javier sí honestamente eso es la verdad es cierto ya nadie sabe luchar en verdad a ras de luna ya nadie sabe luchar ya todos quieren volver veníamos platicando ahorita en el carro de mi señora veníamos platicando diciendo este que la nueva generación hay que saber luchar cuál es un tip muy importante el saber dar maromas como nos hacía ser Gori Guerrero de portería a portería en un campo de fútbol maromas cinco veces así es que agarran un tiempo este terrible te agradezco mucho que hayas venido a tu programa gracias a ti Javier por la invitación y la verdad estamos contentos ya teníamos rato que no veníamos y la verdad con todo gusto pero no vino yo lo traje en mi carro quiero que sepan se me colgó en el metro en el metro en el metro me traje en el metro pero por supuesto valiente muy respetable tu carrera sigue en ascenso sigue como vas pero cada que te enfrentes al felino ahí te verás te vas a topar con pared ya vas felino pues muchas gracias muchas gracias de veras muchas gracias por la invitación feliz y por recordarme todas las golpizas que me has pegado en este último momento como decía el buen chavita el supremo primero y las que te faltan y muchas gracias felino muchas gracias terrible gracias valiente yo le quiero las gracias a Katy y a Monce Dios las bendiga le quiero mandar un beso con todo mi amor a mi señora Claudina Cerecedo Valdivia de Llanes porque es una persona muy fanática y además a mi señora madre ya va a cumplir 97 años y sigue manejando y con esto nos despedimos con su frase construyamos mejor el México patria y hogar de nuestros hijos en el sano principio del deporte Cristo Jesús en sus hogares hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!